Música Por concluir averiguación de mujer que asesinó a trailero el sábado Muere menor de 8 años en el sector Pueblo Nuevo Choca patrulla de la policía preventiva en Abasolo y Padre de las Casas Intentan violar a jovencita de 14 años aquí en Piedras Negras Incendio consume casa y provoca daños en tres más en la Nueva Americana La paz lograda en años se puede perder en meses, afirma el gobernador Rubén Candidatos avalan posible bloque opositor, pero ninguno cede Asegura Maritelma que no declinará a favor de ningún candidato Firma Riquelme compromisos con personas con discapacidad Dice que las alianzas no le quitan el sueño Esto y más hoy martes en Telezócalo Matutino Música Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo 6 con 6 de la mañana, la temperatura este martes amanece en los 23 centígrados Así es, es una temperatura templada, continuamos este martes con esta misma temperatura templada por la mañana, al igual que el día de ayer lunes Y es que en el sur de Texas, en Del Río, la temperatura en los 22 centígrados se mantiene esta mañana En Ubalde en los 21, al igual que San Antonio Y para la región Carbonífera hay 5 manantiales Esta mañana entre los 21 y los 22 centígrados Ambas regiones se encuentran con una temperatura muy similar Con un cielo nublado esta mañana A partir de las 7 de la mañana, bueno pues es cuando nosotros vamos a ver Que parcialmente se irá poniendo soleado Para esta tarde en el sur de Texas se mantiene esta temperatura templada Del Río, los 29 centígrados En Ubalde y San Antonio, los 28 Con una condición de cielo que será nublado Porque hay probabilidades de lluvia el día de hoy Como ya se lo había comentado Esta tarde también en la región Carbonífera Hay 5 manantiales, se espera una condición de cielo Que será parcialmente soleado Con probabilidades de lluvia y temperaturas máximas Que rondarán entre los 31 y los 34 centígrados En nuestra ciudad de Piedras Negras El día de hoy martes por la tarde El termómetro alcanzará los 31 centígrados Es una condición semi agradable Y cabe destacar que hay un 20% de probabilidades de lluvia Durante esta tarde Y se mantiene para esta noche el mismo porcentaje Un 20% de probabilidades de lluvia De precipitaciones Con una temperatura mínima en los 23 centígrados El día de mañana miércoles La temperatura en los 33 centígrados Y también se extienden para el día miércoles Las probabilidades de lluvia en un 20% Déjeme comentarle que la condición de cielo Continúa parcialmente soleado también para el día miércoles Por la tarde y por la noche Va a descender la temperatura en los 22 centígrados El jueves tenemos un descanso Y bueno pues la temperatura se mantiene ¿A qué me refiero con descanso? Para que no se me vaya a confundir No hay precipitaciones El día jueves nuevamente tendremos Nada más un cielo parcialmente soleado Temperatura máxima en los 33 centígrados Y por la noche desciende en los 21 centígrados Y esta temperatura entre los 33 y los 34 centígrados Se mantiene hasta el día sábado Así que jueves, viernes, sábado Se mantendrá la temperatura 33 como máxima 34 centígrados La condición de cielo continuará parcialmente soleado Y por la noche desciende la temperatura Entre los 19 y los 22 centígrados El sábado y el domingo nuevamente Tenemos precipitaciones Se espera un 20% de probabilidades de lluvia Las noches del sábado y el domingo Y acompañados de temperaturas máximas Que rondarán los 22 centígrados Es a partir del lunes Dando inicio a la semana laboral Que nuevamente cambie la temperatura Entre los 35 y los 34 centígrados De la próxima semana, lunes y martes Esta será la temperatura que estaremos esperando Por la tarde Con una condición de cielo que continúa Parcialmente soleado Y por la noche desciende la temperatura En los 21 centígrados Hasta el momento ya lo sabe Este es mi reporte del pronóstico del tiempo Y le invito a que se quede con nosotros Si usted quiere estar bien informado Mi nombre es Leslie de la Garza Y nosotros somos la Autoridad en el Tiempo Muy buenos días Micare presentó El pronóstico del tiempo Son las 6 de la mañana con 9 minutos Hay una temperatura de los 23 grados centígrados Le damos la bienvenida A Telezócalo Matutino Hoy martes Y lo invitamos a que usted esté en contacto con nosotros A través de nuestro centro de mensajes 878-122-2222 Ya aparece en su pantalla También nos puede llamar al 78-22-815 Muy buenos días Y le recordamos que estamos también a través de las redes sociales Usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12 No olvide darle like o me gusta a nuestra página Ahí va a encontrar información Lo más relevante Minuto a minuto También la transmisión en vivo de este espacio informativo Ahí puede dejar sus comentarios Lo invitamos a que nos siga a través del Twitter como Arroba Super Channel-12 Y nuestra página en internet www.superchannel12.com 6 de la mañana con 10 minutos Hoy es martes 9 de mayo del año 2017 Y le presentamos el santoral como todas las mañanas Hoy Nicolás También Pacomio Luminosa Y es Isais El santo el día de hoy Felicidades a quien lleve alguno de sus nombres O lleve alguna fecha O celebra alguna fecha importante Y si usted tiene pensado viajar al lado americano Le tengo la cotización del dólar A la compra en los 17 pesos con 55 centavos Y a la venta 18 pesos con 10 centavos 6 de la mañana con 11 minutos El delegado de la Procuraduría de Justicia Raúl Rigoberto Rodríguez Ríos Afirma que ya está por concluir El expediente de investigación De la muerte de este trailero Que fue asesinado a navajazos Por su pareja el sábado En el fraccionamiento deportivo La Procuraduría General de Justicia En la Región Norte 1 Estaba por concluir el expediente de homicidio Que se registró el pasado sábado Por lo que estaban aportando más pruebas A la carpeta de investigación Eliamuel Gómez Hernández Falleció de dos navajazos Que le dio su pareja sentimental El delegado de la Procuraduría General de Justicia En la Región Norte 1 Rigoberto Rodríguez Ríos Nos informa Bueno, se tomó conocimiento Por parte de la policía investigadora El hallazgo de una persona sin vida En el interior de un domicilio Se acude, se empiezan a realizar Las primeras diligencias Y bueno, al día de hoy Se han estado desahogando Diferentes dictámenes periciales Se han estado allegando datos de prueba Derivados de las declaraciones de testigos Se logró localizar un vehículo Y asegurar por parte de la policía investigadora En el cual presumiblemente Había huido la probable responsable Del lugar de los hechos Y lo dejó en las inmediaciones De la localidad ¿Qué procede aquí en este caso? Bueno, se continúa con las investigaciones En las próximas horas Se planea el desarrollo De algún planteamiento Ante la autoridad judicial Para Superchannel 12 Armando Valdés Nos vemos a la vecina ciudad de Eagle Pass Porque se reportó La muerte de un menor De tan solo 8 años de edad Murió debido a causas naturales Un pequeño de 8 años de edad Murió por causas aparentemente naturales Cuando se hallaba en su domicilio Del sector Pueblo Nuevo Y el departamento del sheriff Que inició la investigación del caso Ha dicho a través de Thomas Merberg Que el menor padecía de una enfermedad Desde hace años Y esto lo encontraron en su casa El niño se llamaba Brian Rodríguez Y la información que recibimos Con la mamá Emma Rodríguez Dice que él estaba enfermito De meningitis Desde 2011 Y cuando le cambiaron Una bolsa de comida al niño La última vez que lo vio Que todavía estaba vivo Fue como a las 12 de la tarde Este Padeció entre ese tiempo Y a las 7 y media Digo el juez de Paz Madera Y lo pronunció Este Que padeció Solo estaba enfermito Fue una enfermedad Que tenía Ya tenía unos 6 años Con esta enfermedad Y este Pues falleció Con enfermedad Para Super Channel 12 Elia Saribarra Mientras el Residente de San Antonio Que provocó un accidente Automovilístico En Pérez Treviño Y Paseo de la Música Se encuentra ya recluido En el Centro de Reinserción Social La Procuraduría de Justicia En este caso La Agencia Investigadora De Asuntos Viales Ya solicitó Los videos de las cámaras urbanas Mario Manuel Castro Narro Agente Investidor De Asuntos Viales Ya conocer Que solicitaron Videos de otros medios De prueba Para anexarlos A la averiguación Del accidente vial Registrado la noche El jueves En libramiento Pérez Treviño Y Paseo de la Música El probable culpable De los hechos Isidro Beltrán Trejo Residente de San Antonio Texas Se encontraba internado En el Cerezo de Piedras Negras Mientras que Miguel Alfredo Álvarez De 25 años Se encontraba Un grave internado En el hospital Con lesiones Que evaluarían Hasta 3 meses Y Joel Bazán Con lesiones mínimas Así es Ya fue judicializado Se solicitó La presión preventiva La cual El juez Estuvo bien Acordarla favorablemente La concedió La persona Continúa detenida Se sigue integrando La carpeta De investigación Alegando a los demás Datos de prueba Existen Algunos videos Que ya se tienen Ubicados En Que tienen relación Con el caso Se van a solicitar Formalmente Para agregarlos A la carpeta De investigación La persona Una de las personas La más grave Continúa delicada Internada Recibida La atención Médica Pudiera Llegarse A algún Acuerdo En los próximos Días En caso De ser El deseo La decisión De los ofendidos De caso contrario Continúa La persona Detenida Hasta En tanto Se agote Todos los Medios de prueba Necesarios Uno de ellos Indispensable Es el certificado Médico definitivo De la evolución De la persona Grave Que requiere De un tiempo Mínimo De tres meses Para ver Su evolución Y ver La posible Secuela Que pudiera Existir Ahora Superchannel 12 Armando Valdés Son las 6 de la mañana Con 15 minutos Es el momento De nuestra primera pausa Regresamos Con más noticias Habla Humberto Mureira La lucha sigue Porque ante la adversidad Y las mentiras He salido adelante Para cumplir el sueño De ver un Coahuila Con mejores oportunidades Para todos La lucha sigue Porque cuando dijeron Que no se podía Demostramos con trabajo Que todo se logra Porque somos sensibles A lo que quiere la gente La gente no está sola Y yo Yo estoy con la gente Vota Partido Joven Cuántas veces te han juzgado Por lo que eres Por lo que haces Por lo que dices Por cómo te ves Por ser diferente Yo quiero más oportunidades Para los jóvenes Más espacio de trabajo Que nos tomen más en cuenta Soy Montserrat Soy ingeniero Y soy cómodo Elige turquesa Vota Nueva Alianza Partido de coalición Menos política Es decir las cosas como son Donde el pan gobierna La violencia regresa Ellos representan Las ciudades secuestradas Y la tibieza al gobernar Más carácter Es que con mano dura Y trabajando con la gente Recuperamos las calles El empleo Y la inversión Como alcalde de Torreón Logré que el número De asesinatos Disminuyera drásticamente Este 4 de junio Lo que está en riesgo Es tu tranquilidad Menos política Y más carácter Es lo que Coahuila necesita Soy Miguel Riquelme Tu próximo gobernador Soy Irma Hernández El que trabaja duro Cosecha grandes triunfos Es por eso Que con el trabajo de todos Lograremos un municipio Digno donde vivir Quiero ser parte Del desarrollo de Madero Que la gente del campo Y la ciudad Tengan todos los servicios A su alcance Todos juntos Lograremos el cambio Vota por mí Este 4 de junio Partido Campesino Popular Riquelme menos político No, es al revés Riquelme es un político Del PRI De los de siempre De los de toda la vida Mentiroso Tranza Y que nomás Piensa en sí mismo O sea, no dejó a Torreón Con todos los baches Por todos lados Y con niveles de inseguridad E impunidad De miedo Si no pudo con Torreón A menos va a poder Con Coahuila Pan En el verde Decimos basta A la falta de conciencia ambiental Basta al maltrato animal Basta de la falta de medicinas En hospitales Con una actitud verde Si hay soluciones Plantaremos más árboles En las colonias Tendremos cero tolerancia Al maltrato animal Incrementaremos el abasto De medicinas En todos nuestros hospitales Piensa en un mejor Coahuila Piensa verde Son las 6 de la mañana Con 19 minutos Una patrulla De la policía preventiva Chocó En la calle Abasolo Lo cruce con Padre de las Casas Una patrulla De seguridad preventiva Municipal Provocó un accidente Vial en el crucero De Abasolo Y Padre de las Casas Debido al choque Resultó afectada Una Toyota Conducida por Jesús Martínez El informe señala Que la unidad afectada Iba sobre la calle Padre de las Casas Y al llegar a Abasolo Ella tenía luz verde Mientras que el conductor De la patrulla Iba sobre la calle Abasolo Y de acuerdo a testigos No respetó El semáforo en rojo El oficial manifestó Que se llevó Una unidad Que había hecho caso Omiso A unos señalamientos Viales Reta encendida Sin embargo La unidad policíaca Habría de hacerse cargo De los daños Que ocasionaron A la unidad afectada Con imágenes De Manuel Martínez Para Superchán 12 Armando Valdés Son las 6 de la mañana Con 20 minutos La temperatura En los 23 grados centígrados Fue denunciado Ante el Ministerio Público Daniel García Mejor conocido Como el Pipi Por el delito De intento De abuso sexual En perjuicio De una menor De 14 años La Procuraduría De los niños Niños y la familia Atiende la denuncia De un supuesto Intento de violación A una menor De 14 años De edad Por parte De un vecino Que le apodan El Pipi San Juanita Chaires Dijo que fue La madre De la menor Ana Luisa Cabello Quien acudió A denunciar A Daniel García Alias El Pipi Quien entró A su hogar E intentó Violar a su menor Hija Y aunque no logró Su propósito Se le estará dando A toda la atención A la madre Y a la menor Afectada Tiene conocimiento De que ya existe Denuncia Y a pesar de ello Estarán acompañándolos En lo necesario Y darle terapia A la joven Con imágenes De Tomás Escareño Para su pecho En el 12 Hilda Aguilar 6 de la mañana Con 21 minutos Una vivienda Ubicada en la Nueva Americana Sufrió daños considerables Luego de un incendio Que también afectó A otras tres Un incendio Provocado aparentemente Por un cortocircuito Terminó con la mitad De una vivienda Construida con madera En la colonia Nueva Americana Y perjudicó a otras Sin que se reportaran Personas lesionadas Solamente daños Materiales de consideración El domicilio Se encuentra ubicado En la calle Río Colorado 128 De la mencionada Colonia Mismo que se encontraba Solo al momento Del incendio En la casa Vive Fernando Padrón Con su pareja Carmen Guillén Zapata Y su cuñado Mario Quienes estaban trabajando Al momento del siniestro El director de protección Civil de Humberos Francisco Contreras Obregón Nos informa Si reportó Un compañero Que andaba Franco Este Un incendio Aquí en la Nueva Americana Y bueno Pues ya llegaron Los compañeros Y pues prácticamente Es pérdida total Del De El menaje De casa De aquí De este domicilio Afortunadamente No tenemos lesionados Más que una persona Ahí que se checó De la tercera edad ¿Cómo se sabe Todas las causas? No Mira Probablemente Pudiera ser un cortocircuito También agarró O se propagó Más bien A la casa De enseguida Es un cuartito De madera Donde tienen por ahí Una especie De bodega Pues Pero fue Menos el daño Que De este lado Con imágenes Gerardo Sánchez Para Superchannel 12 Armando Valdés Vamos con más noticias Del lado americano Tras ser rechazada La solicitud Por el condado De Maverick De la adquisición De un préstamo De 8 millones De dólares Este año Solo se van a adquirir Dos patrullas El departamento Del sheriff Podrá tener Dos nuevos vehículos A comprarse Dentro del presupuesto De este año Para el condado De Maverick Y no seis Como se había anunciado Desde diciembre pasado Luego de que no se aprobó La solicitud Para pedir el préstamo De los 8.5 millones De dólares Como lo pretendía La corte De comisionados El juez David Saucedo Aseguró Que a pesar de ello Seguirán haciendo La lucha Para llevar a todos Los precintos Los beneficios Que requieren El sheriff No hay duda Que necesita Mucho apoyo Nosotros En el presupuesto Que viene este año Vamos a tratar De buscar Aunque sea Buscarle dos coches A nuevos Quizás Hay la posibilidad De rehabilitar Coches Que realmente Unos miembros Del contestable Departamento Que no están usando Para darle el apoyo A los contestables Que realmente Si están haciendo Su papel Y también Para apoyar El departamento Del sheriff Porque el sheriff Tiene gente Que se está arriesgando Y ahí los ven Todos los días Es muy importante No tener esos coches Estacionados Hay gente nueva También Que quiere buscar Y buscar manera De dar servicio Y hay que apoyarlos A ellos Nosotros estamos Trabajando De una manera Muy eficiente Estamos respondiendo Al público Desafortunadamente Hay muchas ocasiones Y hay publicaciones Que no publican Lo que realmente Está pasando Y el cambio Que tenemos En nuestro condado Pero mientras Que nosotros Estamos aquí Sea cuatro años O cuarenta años Vamos a seguir Apoyando a los residentes De nuestro condado Y darles el servicio Que ellos merecen Y yo sé Que esta administración Tiene la capacidad De seguir adelante A terminar Estos tipos de proyectos Afuera de los otros límites Y para ayudar A la gente De los otros precintos También Seguimos adelante Con nuestra lucha Y esperamos Lo mejor Para el futuro Para Super Channel 12 Elia Saribarra Son las seis de la mañana Con veinticuatro minutos Y hablando de seguridad Dice el gobernador Rubén Moreira Que a Coahuila Le ha tomado años Lograr la paz Que se vive actualmente En la entidad Pero la cual Se puede perder en meses Todos los días Se tiene que reforzar El trabajo Que realiza Coahuila En materia de seguridad Con firmeza Y decisión Para mantener El clima de seguridad Que se vive en la entidad Aseguró el gobernador Del estado Rubén Moreira Valdés Estableció Que se puede trabajar Por años Para recuperar La seguridad En un estado Una región O una ciudad Sin embargo En meses Se puede perder Lo logrado Si no se mantiene Una estrategia permanente Aseguró Que su administración Ha tenido que empezar Con mejorar Los sueldos Y condiciones salariales De los policías Además de una profunda Limpia De las corporaciones Estatales Y municipales También La aplicación De nuevas reglas Que permitan Enfrentar A las bandas Del crimen Organizado Además de golpear Las actividades Alternas De las que se financian Las bandas delictivas Moreira Valdés Añadió Que a la par Se han venido Ofreciendo a la ciudadanía Nuevas y mejores opciones Tanto laborales Como educativas La clave para la seguridad Son cuatro Mire, cualquier estado En tres años Recobra la paz Y en un mes La pierde Primera Echar fuera A los policías malos Las pruebas de control De confianza Echar malos A los policías malos Para afuera Y obviamente En ese mismo reglón Pagarle más A los policías Segundo Reglas modernas Para poder Combatir el crimen Para atacar A los huachicoleros Son lugares donde Hoy no tienen problemas Con huachicoleros Es porque no tienen Normas para aprender A los huachicoleros Acá las hay Tercero Pegarle a la renta Del crimen Son las ganancias Que tiene El crimen No nomás Del narcotráfico Sino de los casinos De la venta Del alcohol O sea, aquí recuerden En las noches Este Era 24 horas Ventas de alcohol O sea, solo vendían Los Zetas Solo vendían Este Los grupos delictivos Y la cuarta Es empleo Y escuelas Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Seis de la mañana Con 26 minutos Con una inversión De 90 millones De pesos Se puso en marcha La ampliación De carriles De importación Y exportación En las instalaciones Del puente internacional Número 2 Con una inversión De casi 90 millones De pesos Por parte de los Tres niveles de gobierno Este lunes Se dio el banderazo De arranque A los trabajos De ampliación Del puente internacional 2 En evento Encabezado por el Gobernador del estado Rubén Morera Valdés Indicó que se trata De una obra Que proyectará Piedras negras Como una de las principales Aduanas del país Ya que además Dicha obra Se complementa Con la conexión Que se hace Del libramiento Venustiano Carranza Con la carretera 57 El proyecto Consiste en la construcción De carriles Confinados Para importación Y exportación Los cuales Podrán ser Utilizados Por industrias Certificadas Agilizando así Los tiempos De cruce De mercancías A ambos lados De la frontera De tal manera Que si ustedes Vienen por la carretera 57 No tengan que entrar A la ciudad De piedra negra Sino a la altura De una empresa Refresquera Dar vuelta Y llegar directamente Al puente Número 2 Y el trayecto Al revés Pues es el mismo Creo que es una obra Que libera mucho tráfico Para la ciudad De piedras negras Y disminuye mucho tiempo Para las exportaciones El intercambio comercial Venera bastante Derrama económica En todo país Pues si Traemos ahora Más de 142 mil empleos Tuvimos los meses pasados Los de mayor crecimiento En exportaciones Del industria automotriz A su vez El presidente municipal De piedras negras Fernando Purón Johnston Destacó que se trata De la primera inversión Que se hace En el puente 2 Desde su inauguración En el año 1999 Obra que se traduce En desarrollo a futuro Resaltó el crecimiento Sostenido Que ha tenido La aduana local En los últimos 3 años Casi el triple En el último año Donde se registró Un aumento del 19% Mientras que el promedio En el resto De las aduanas Es de 7.4% Es una obra Que genera eso Que genera justo Desarrollo Y que va a hacer Que la aduana De piedras negras Pues trascienda Y pueda continuar Con su brecha De crecimiento Como lo ha manifestado En los últimos 3 años Les doy un dato La aduana De piedras negras En el 2016 Creció al 19% Justo por este Puente internacional Y por el ferroviario Pero por este 19% Las aduanas En el país En promedio De la frontera norte Me refiero Que son 11 Crecieron solamente En 7.42% Como un sueño logrado Consideró Alfonso León Brespatinho Presidente De la asociación De agentes aduanales El inicio De las obras De ampliación En el puente 2 Ya que es un proyecto Impulsado Por dicho organismo Aseguró Que además De la celeridad Que tendrán Las empresas Que ya exportan Por piedras negras Esta obra Puede atraer A otras Particularmente De la comarca Lagunera Para que aprovechen Estos carriles Confinados Aparte Es una herramienta De venta Para vender Nuestro puente Y yo también Le hacía una analogía Dice Le digo yo Una vez que esté En operación Esto es como Si tuviéramos Un puente adicional Porque va a haber Dos carriles Uno para las Empresas Artificadas Y otro para Los de la carga Regular Entonces No deja de ser Una herramienta Altamente Favorable Para nuestro Puerto de entrada Aparte Pues Es En Coahuila Tenemos una Cierta clientela Que no viene Por pierneras Como es la Comarca Lagunera Y creo que Hoy en día Ya tendremos Con esto Una herramienta De estímulo Para Super Channel 12 Armando López Capetillo 6 de la mañana Con 30 minutos Se estima que la obra Esté concluida Este mismo año Vamos a la pausa comercial Enseguida regresamos Únete al primer Bachillerato técnico Militarizado del país Aquí en Piedras Negras Podrás elegir entre las Especialidades de máquinas Y herramientas O mecatrónica Bajo la doctrina Del ejército mexicano En legislación militar Formación y valores Defensa personal Primeros auxilios E historia militar Podrás egresar Con un certificado De bachillerato técnico Más un grado militar Reconocido por la Secretaría de la Defensa Nacional Mayores informes En el portal CECITEC Punto Edu Punto MX Y al teléfono 01800 8720344 Republicano Ayuntamiento De Piedras Negras Te lo perdiste No te lo pierdas La próxima vez Es en serio Todos los jueves 9.30 de la noche Vía Multimedios Si buscas tres cura calidad y precio En frutas y verduras No te preocupes Ven a Merco Tomates saladez A 7.90 al kilo Papa blanca A 9.90 al kilo Y cebolla blanca A 9.90 al kilo Vigencia solo martes 9 de mayo No te preocupes Ven a Merco Jacobo Rodríguez Motors Ford Piedras Negras Festeja a los maestros En su día Llevándose totalmente gratis A su casa Una EcoSport Todo un mes Solo ven a la agencia Y regístrate No tienes que comprar Para participar Este es un regalo de Ford Para los maestros En su día La rifa será Este 18 de mayo Visítanos en López Mateos y San Luis Teléfono 7820222 Atrévete a ser diferente Y estrena un Ford En mayo Mamá merece más que un 10 Ahora le damos 12 meses sin intereses Y empiece a pagar hasta agosto En Gala Diseño en Muebles Continuamos con la super venta especial para mamá Hoy, último día Aproveche refrigeradores, estufas y lavadoras Con un 30% de descuento Además, 12 meses con precios de oferta Le esperamos en Son las 6 de la mañana con 33 minutos La temperatura a los 23 grados centígrados Ya estamos de regreso Gracias por continuar con nosotros Y recuerden nuestro centro de mensajes Muy fácil 878-122-2222 Cualquier cosa que usted quiera compartir con nosotros Escríbanos un mensaje de texto O bien un mensaje vía WhatsApp Le damos lectura Vamos con más noticias Con una inversión de 1.15 millones de pesos Se entregó la obra de pavimentación de concreto hidráulico A la escuela primaria José M. Maldonado Durante la ceremonia del Salud a la Bandera Encabezada por el gobernador Rubén Moreira El secretario de Educación Jesús Ochoa Y el alcalde Fernando Purón Se hizo entrega a la escuela primaria José Manuel Maldonado De una obra de pavimentación con concreto hidráulico Que beneficiará a los alumnos Quienes sufrían por el lodazal Que debían cruzar en temporada de lluvia Para ingresar al plantel Al tomar la palabra El alcalde Fernando Purón Habló de las obras que han beneficiado a esta escuela Como la techumbre en el patio cívico El programa de minisplits Y la construcción de un aula para la dirección Entre otros Nos echamos la hablada y dijimos que sí Pero luego cuando vinimos a hacer los estudios De mecánica de suelo Nos dijo sí Nada más que no se puede pavimento Porque el terreno que compraron al lado Filtra el agua Y va a reblandecer la base Entonces para que te dure Necesitas ponerle concreto hidráulico Que nada más cuesta cuatro veces Lo que cuesta el pavimento más Pues aquí está Esta obra Que hoy le venimos a entregar Que es de ustedes De ustedes Yo les agradezco Por su parte José Mario Prado Fierro Director del plantel Agradeció al gobierno estatal y municipal Los apoyos que han recibido Incluyendo el material deportivo Potiquines de primeros auxilios Y material para banda de guerra Que les fueron entregados Durante la ceremonia cívica En esta institución educativa Se ha hecho mucha inversión Por parte del gobierno del estado Y de nuestro municipio Con el propósito de mejorar Materialmente las condiciones Del espacio escolar De los apoyos señalados Podemos mencionar Dentro de otros La construcción De la techumbre La construcción Del patio cívico La fabricación De las protecciones A puertas y ventanas La inclusión En programa de adquisición De mini split Incluyendo el cableado E instalación correspondiente La dotación De una máquina Cortadora de zacate La construcción De banqueta Y pavimentación Del estacionamiento Recientemente La terminación De la pavimentación Con concreto hidráulico De la calle Sucuoso García Y el día de hoy La donación De una banda de guerra Que no se ha anunciado Pero presento Que es para nosotros ¿Verdad? Estimadas autoridades Esperando No sea la última ocasión En que contemos Con su presencia Les reitero Una vez más Mi respeto Y profundo agradecimiento A todos Y cada uno De ustedes Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Dariela Macías Luego que el domingo El alcalde Fernando Porón Criticara En su cuenta De Twitter Las condiciones Del transporte Público En Ciudad Acuña El alcalde Héctor Arocha Del vecino municipio Dijo que de los problemas De Acuña Se encarga él No tardó El alcalde Negropetense Fernando Porón Johnston En ir por la respuesta Ante las críticas Y señalamientos Hechos al municipio De Acuña Pues el alcalde Héctor Eduardo Arocha Reaccionó de inmediato E ipso facto Le contestó Y pintó su raya Indignado Por los ataques Que dijo Lastiman a todos Los acuñenses Prudente y tranquilo El alcalde Arocha Señaló Que no quiere Entablar una polémica Ni un ataque De dimes y diretes No tengo interés En pelearme Con Purón Dijo Sé que es muy dado A criticar A otros municipios Sin conocer Las razones Para ello Pero no es tal El estado De daños Y destrozos Que él asegura Que vivimos aquí Dijo que su gobierno Hace su mejor esfuerzo Por mantener Una ciudad limpia Y ordenada Por mejorar El servicio De transporte Que el alcalde Negropetense Critica Constantemente Desde hace tiempo Le dijo Que en vez De preocuparse Por lo que pasa En otros municipios Trabaje Por el suyo Palabras más Palabras menos Que cuide su casa Y deje la ajena Y para que vea Dijo Que no hay bronca Cuando quiera Lo invito A recorrer Acuña Para que constate Que no está la ciudad Como él dice Afirmó el alcalde Héctor Eduardo Arocha Desde Ciudad Acuña Para Radio Zócalo Noticias Osiris Cantú Son las 6 de la mañana Con 38 minutos La temperatura En los 23 grados centígrados En otros temas Podría En un mes Iniciar La construcción De la preparatoria Militarizada Así lo dio a conocer El secretario De Educación Jesús Ochoa Galindo Jesús Ochoa Secretario De Educación En el Estado Dijo que inició Ya el proceso De licitación Para la construcción De la preparatoria Militarizada En Piedras Negras Mencionó Que cuentan Con el terreno Que fue donado Por el municipio Y que la primera Etapa de construcción Es de cerca De 14 millones De pesos Ochoa Galindo Mencionó Que la escuela Contará con aulas Básicas Dirección Laboratorio Y lo necesario Para la formación Militar Del estudiante La construcción Iniciará Dentro de aproximadamente Un mes Va a empezar Si ya Hay promociones Ya hay venta De fichas Vamos a empezar En una escuela secundaria Estamos habilitando Ya está el proceso De licitación Ya nos dio En el municipio El terreno También ya Esperamos en un mes Empezar ya Las obras Con imágenes Con imágenes Con imágenes Seis de la mañana Con 39 minutos Los candidatos De los diferentes Partidos Opositores A la gubernatura De Coahuila Guillermo Anaya Armando Guadiana Javier Guerrero Y José Ángel Pérez Así como Luis Horacio Salinas Aseguraron Que sí Irían en unidad Pero ninguno Quiere ceder Y abandonar La contienda Era un encuentro Sostenido ayer En Saltillo Se volvió a colocar Sobre la mesa La posibilidad De formar Un bloque opositor Pero de nueva cuenta La propuesta Quedó en el aire Guillermo Anaya Uno de los impulsores De este bloque opositor Insistió en que Está dispuesto A negociar En cambio Armando Guadiana Destacó Que se busca Crear una alianza Para derrotar Al PRI Y al PAN Más negó Declinar Por algún candidato Y afirmó Que quien Encabece El bloque opositor Será el que Se encuentre Mejor posicionado En las preferencias De las encuestas En este caso Si quitan al PAN Pues sería él Por su parte El aspirante Del partido Del trabajo José Ángel Pérez Hernández Confirmó Que se sigue Analizando el panorama En dado momento Revisaremos Con nuestros partidos Que se puede hacer juntos Pero no está claro Cuál sería El mecanismo Mi campaña Va creciendo mucho Seguimos en la lucha No se puede hablar De una posible declinación Y por el crecimiento De su campaña Se negó a abandonar Sus aspiraciones Para apoyar A otro candidato Pues recordó Que a final de cuentas Pase lo que pase Su nombre aparecerá En las boletas Del 4 de junio Como candidato Del partido Del trabajo El aspirante Independiente Luis Horacio Salinas Último lugar En las encuestas Dijo que Su postulación Se mantiene En pie Mientras tanto Javier Guerrero El otro independiente Afirmó que Continuará su campaña Con todo el entusiasmo Y compromiso Construyendo un proyecto Ciudadano Libre E independiente No quiero No debo Ni puedo fallarles A los miles Coahuilenses Que se han sumado A mi proyecto Dijo Javier Guerrero Son las 6 de la mañana Con 41 minutos Y en más noticias Pero también Que tiene que ver Con candidatos A la gobernatura De hecho La única mujer Candidata Al gobierno Del estado Estuvo en Ciudad Acuña Y ahí Sostuvo una conferencia Donde dijo Que él rechaza Que declinará Y llamó Parásito Social Andrés Manuel López Obrador La candidata Del PRD A la gobernatura De Coahuila Maritelma Guajardo Villarreal Negó terminantemente Que vaya a declinar A favor de ninguno De los demás candidatos Que ella Va a seguir Hasta la elección Del 4 de junio Y que no dejará En manos De un hombre La posibilidad Que tiene De ser gobernadora Y gestionar Esencialmente Programas de apoyo Para la mujer Coahuilense Reiterando la frase Que ha sido prácticamente Su eslogan De campaña De que es tiempo De las mujeres Guajardo Villarreal Ofreció una conferencia De prensa Este lunes En la ciudad A donde vino Para reunirse Con candidatos A alcaldes Y diputados Del partido Del Sol Azteca En la región Afirmando Que su campaña Eso dice ella Va viento en popa Y que confía En el triunfo Señaló Que es imposible Para ella Tomar en serio Las propuestas Del líder nacional De Morena Andrés Manuel López Obrador De sumarse A este partido Cuando él Ha sido siempre Un parásito De la política Como puede Dijo Predicar honestidad Y principios Cuando sus mismos Candidatos Y candidatas Han sido sorprendidos En actos de corrupción Y exhibidos En medios Y redes sociales Por lo que La primer comadre Del estado Se asegura Que ella Ha medrado Desde su fundación Al amparo Del PRD En Coahuila Donde es ella Quien lo representa A pesar de no ser La dirigente A quien se mantiene En el ostracismo Mientras es Maritelma Quien aprovecha En su muy particular beneficio La marca Del Sol Azteca Desde Ciudad Acuña Para Radio Zócalo Noticias Osiris Cantú Seis de la mañana Con 43 minutos Y luego de esta posibilidad De que se conforme Un bloque opositor En contra del Partido Revolucionario Institucional Su candidato Miguel Ángel Riquelme Solís Habla al respecto Dijo que no le quita El sueño Esta posibilidad Y también aseguró Que de acuerdo A su experiencia Los votos No son canicas La verdad No me preocupan Ese tipo de alianzas Ellos no entienden Que los votos Son Cada uno de ellos Un ciudadano Que piensa Un ciudadano Que razona Y un ciudadano Que tiene expectativas Los votos No son canicas No se mezclan En una canasta Y eso Es imposible Para Yo no sé Qué es lo que será Pero creo que Es la ambición Por poder Ganar La gobernatura A toda costa Sin ideales Sin un compromiso Firme Sin siquiera Tener Elementos Esenciales Para la mezcla De Las propuestas O los proyectos De partido Simplemente Vamos a sumarnos No entiendo Cuál es el tema Pero bueno Ellos lo harán Nosotros seguimos firme La coalición Por un Coahuila Seguro Son Seis partidos Siete Incluyendo El PRI Y todos Tenemos Coincidencias Para El próximo gobierno El fin de semana Estuve con los maestros Ahí firmé Compromisos muy claros Ya preestablecidos Con Con anterioridad Y Y garantizando La mejora En la calidad educativa De las familias De nuestro estado Las declaraciones Las hizo Miguel Ángel Riquelme En el marco De la firma De compromisos Con personas Con capacidades Diferentes Donde ofrece Entre otras cosas La construcción De nuevos centros De rehabilitación Integral Así como El equipamiento De los ya existentes Además de ampliar Los beneficios Del programa UNEDIF Y también Incentivos Para aquellos Empresarios Que puedan Contratar A personas Con capacidades Diferentes Estuvo acompañado En este evento De su esposa Marcela Gorgón De Riquelme Hoy que Anunciamos También Políticas Integrales A favor De la gente Con discapacidad No vamos a cobrar Un solo peso Ni en los centros De rehabilitación Ni tampoco En los hospitales Generales Cuando estos Requieran De atención médica Todas las personas Con alguna discapacidad Van a Ser atendidas De manera Gratuita Incrementaremos El servicio De UNEDIF Lo Mejoraremos En las áreas Que hoy Existen E implementaremos El programa En algunas ciudades O municipios Tirando de medianos A grandes Sobre todo En el ámbito Regional Para que se pueda Atender Las zonas Metropolitanas Que hoy existen Y que se pueda Generar todavía Un mayor compromiso Hacia Las personas Con alguna discapacidad Que más vamos a hacer Por ellos Van a entrar Dentro del monedero Rosa Quienes Las mujeres Que tengan a su cargo Alguna persona Con discapacidad Vamos a generar Apoyos Y becas Para las personas Con discapacidad Que quieran estudiar O seguir estudiando Entonces Va a ser una Una medida Y una implementación De políticas públicas En favor De la población Más vulnerable Que hoy también Tengo el gusto De anunciar Desde muy temprano En mis cuentas De Twitter y Facebook Para que los ciudadanos Vayan Se vayan dando Una idea De lo que Podemos lograr juntos De favorecerme El voto El día 4 de junio Gran apoyo Para todas y todos Son las 6 de la mañana Con 47 minutos Vamos a la pausa Regresamos en un momento Guane Si me gusta Te invitamos a estudiar En nuestra universidad Guane Campus Piedras Negras Que te ofrece niveles educativos Desde bachillerato En dos años Universidad y carreras De licenciatura En tres años Como psicología Comunicación Comercio internacional Ciencias de la educación Administración de recursos humanos Administración de empresas Derecho E ingeniería industrial Y de sistemas Matutino Vespertino Y nocturno Pregunta por nuestros planes de beca Guane Si me gusta Que no te echen mentiras Y que no te acorralen Ven con los que inventamos La calidad y servicio Un servicio de primera Somos tu gasolinera Cada peso te cuenta Que no te echen mentiras Y que no te acorralen Ven con los que inventamos La calidad y servicio Gasco Los Herederos Restaurants Ahora cuentan con exquisito Buffet de antojitos mexicanos Todos los viernes y sábados De una a seis de la tarde Ven a deleitar un delicioso Buffet de comida Por solo 120 pesos por persona ¿Dónde más? En Los Herederos Restaurants Te esperamos 78-619-14 Oh mamá Quiero expresar Cuánto es que yo Te quiero, te amo A pesar de ser pequeño O mayor Oh mamá En mi corazón estás Eres el primer amor De mi vida Tú Solamente tú En Super Channel 12 Festejamos a mamá En Super Channel 12 Festejamos a mamá Por la puerta de México Del Puente Internacional 1 Sobre la calle Zaragoza A media cuadra De la iglesia de Guadalupe En Piedras Negras Se encuentra Optica Rachel Donde te recibirá Su amable personal Que te ofrece Excelente servicio Calidad Y buen precio Manejamos armazones De marcas nacionales E internacionales Como Michael Kors Converse Sofía Loren Cartier Elizabeth Arden Furor Entre otras Visítanos Optica Rachel Son las 6 de la mañana Con 50 minutos Es el momento más dulce De todo el noticiario Y es que Obviamente Hay que anunciar Que en todas Nuestras tiendas Oxxo Se puede Usted Pueden usted Ir a degustar De pan dulce A granel Porque ya contamos Con esta nueva propuesta Es 100% Artesanal No contiene Masas congeladas Es pan fresco Del día Usted lo puede adquirir En todas Nuestras tiendas Oxxo Pan recién hecho Estará disponible Desde las 6 de la mañana En todas Las tiendas Oxxo Y ahí está usted Viendo en pantalla Gran variedad De Usted puede encontrar Mire nada más Se antoja ¿No? Bueno pues Con un cafecito Un té Un chocolatito Con todo lo que usted Quiera degustar Pan dulce A granel En todas Nuestras tiendas Oxxo 6 de la mañana Con 51 minutos Será el próximo gobernador Quien inicie el proyecto Para la construcción De la base De la fuerza aérea En el aeropuerto De Piedras Negras Durante su visita A Piedras Negras El gobernador Del estado Habló del estatus De la base aérea Que sería construida En el aeropuerto De la ciudad Hace una semana Se anunció la donación A la Secretaría De la Defensa Nacional De 14 hectáreas Para dicho fin Sin embargo No será en esta Administración estatal Cuando se concrete La obra Aclaró Rubén Moreira Dijo que esta base aérea Le dará a la región Ventajas en el tema De seguridad Y de ataque De siniestros Al permitir la llegada De aeronaves Del ejército mexicano Es que puedan Llegar aquí Y estacionarse A aeronaves De vigilancia A aeronaves De supervisión De nuestro territorio Y tener La posibilidad De llevar más rápido A efectivos No solamente Para el tema De la lucha Contra el narcotráfico Que es la principal Prioridad Sino en casos De incendios Y en casos De rescate Es lo que tenemos Ahora en Torreón Cuando nosotros Llevamos en Torreón Existían Las pequeñas instalaciones Y tenemos Un centro Hasta de inteligencia Con imágenes Con imágenes Con imágenes de José Hernández Para Super Channel 12 Dariela Macías Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo 6.52 de la mañana La temperatura Amanece este martes En los 23 centígrados Es un placer Informarle Que también En el sur De Texas Se encuentra Esta temperatura Templada Del río En los 22 centígrados Ubalde En los 21 Al igual que San Antonio Y para la región Carbonifera Y los cinco manantiales Esta mañana La temperatura ronda Muy similar Entre los 21 Y los 22 centígrados La condición De cielo Será nublado Y conforme avance El día Se irá poniendo Parcialmente soleado Únicamente En el sur De Texas Esperamos un cielo Muy nublado Ya que Se esperan Precipitaciones Del río En los 29 Centígrados Ubalde En los 28 Al igual que San Antonio Misma condición De esta mañana Bueno pues también Estarán esperando Ubalde Y San Antonio Para esta noche En los 28 centígrados Para la región Carbonifera Y los cinco manantiales Esta tarde La temperatura Alcanzará Un valor Entre los 31 Y los 34 Centígrados La condición De cielo Será parcialmente Soleado Al igual que En nuestra ciudad De piedras negras Esta tarde Y el termómetro Alcanzará Los 31 Centígrados Hay un 20% De probabilidades De lluvia Esta tarde Que se mantienen Para esta noche Con una temperatura Mínima En los 23 Centígrados 20% Durante el día Y 20% De probabilidades De lluvia Durante la noche Para el día de mañana Miércoles Se extienden Estas precipitaciones Con este mismo Porcentaje En un 20% La temperatura máxima Alcanzará Los 33 Centígrados Para la noche Del día miércoles Ya mitad de semana También estaremos Esperando una temperatura Muy similar Templada En los 22 Centígrados Acompañado De estas precipitaciones En un 20% Para el jueves Viernes Se disipan Las lluvias Se esperan Temperaturas Que rondarán Que rondarán Entre los 33 Y los 34 Centígrados Por la tarde La condición De cielo Continúa Con algunas nubes Y por la noche Desciende Entre los 19 Y los 21 Centígrados Pleno fin de semana Sábado y domingo La temperatura Alcanzará Valores Entre los 33 Y los 35 Centígrados La condición De cielo Continúa Latente Para estos días Y pues también Las precipitaciones Vuelven A nuestra ciudad De Piedras Neras Región Carbonífera Cinco Manantiales Y también En la región Sur Central de Texas Esperan Precipitaciones En un 20% Nuevamente Pero estas Serán Por la noche Acompañado De temperaturas Mínimas Que alcanzarán Los 22 Centígrados Estas serán Las temperaturas Mínimas Que estaremos Esperando Este fin De semana Acompañado De precipitaciones El domingo Bueno pues Como ya le comentaba La temperatura Se empieza a elevar En los 35 Centígrados Y es a partir De lunes Y martes De la próxima Semana Que se mantiene Este valor alto Entre los 35 Y los 34 Centígrados La condición De cielo Continuará Parcialmente Soleado Por la tarde Y por la noche Descienden A los 21 Centígrados Hasta el momento Bueno pues Ya lo sabe Este es mi reporte Del pronóstico Del tiempo Y le agradezco Que nos haya acompañado Aquí En Telezoca Lo vespertino Mi nombre es Leslie de la Garza Y nosotros Somos la autoridad En el tiempo Muy buenos días Micare presentó El pronóstico Del tiempo En cinco minutos Abre sus puertas El puente internacional Número uno Y en su pantalla Las imágenes Del puente internacional Número dos Que registra Poca fila Para cruzar A la vecina ciudad De Igolpas Es así Como llegamos Al final De este espacio Gracias por su atención Y su compañía Armando López Capetillo Y su servidora Son en el Pérez Le deseamos que tenga Usted un excelente día Se quedan en compañía Héctor Sergio Barbosa Ruiz En Red 12 Los hechos a detalle A continuación Música 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 Gracias por ver el video.